¿Qué pasa señores? Soy David Arnaiz y estoy aquí con Deilo y con Warchi en una nueva Just Try Harders Y como veis estoy con cámara nueva así que me veis un pelín más feo porque se me ve con más detalle Más guapo, ¿no? Y bueno, vamos a jugar con... Anubis va a llevar a Warchi Ay, Anubis va a llevar a Warchi, joder Anubis controla, ¿eh? Deilo con Thanatos y yo con Hercules Como veis vamos a trajejardear poco, más bien poco porque... Bueno, tenemos dos personas que se mueren solas y yo que me voy a decir que tengo que hacer uno contra tres aquí porque estos dos parguelas se van a morir Seguramente Yo confío en el potencial de Anubis y lo sabéis No, no, si potencial tiene, la que te hagan foco es tan muerto por eso Más contra el Kukulkan que te va a ir la ulti Vale, vale, sí Estoy jodido, pero eh, me da igual, ¿vale? Respetarme Oye, qué puta mierda, tío, habrá que reventar a ese Kukulkan, ¿eh? Que me va a desintegrar con su ulti de mierda, tío Plepacarita, estos son de... Eh, la hay 6, baby, este Sí, ese es un juster de uno contra uno, pero... ¿Queréis invadirlos o no? Pues contra Ares, yo no invadiría, pero... A ver... Bueno, tenemos Thanatos, vamos a invadir, tío, ¿no? Voy a pillarme Blueston y... Yo empiezo con Poción de daño, en plan traición Me hago un Blueston con dos cojones y puedo ir de daño, tío Sí, 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 Blueston, Blueston Yo empiezo con Poción de daño, no, no, no me he flipado Yo sí, yo empiezo con Poción de daño, tío Yo sí empiezo Yo no, yo no, yo paso Ya es malo, tío Yo me subo el... ¿En serio, Warchi, tío? ¿Nos vas a dejar aquí tirados? Pues sí, tío, que si no luego... No va a pegar nada la nuca Me quedo en la mierda Seguro que hago más daño que vosotros Bueno, no creo A ver, a ver, a ver si llegamos A ver, si fue yo el 1 Yo tengo el Stun, ¿eh? Si engancho, a ver si engancha este hombre con un 2 y... Ganamos Mucho pides, ¿eh? Pero a ver, sobre todo, si metes el 2 Vas a meter el 1 justo después Para que el Deilo luego meta el puto golpe Ok Vale, espera luego Mira, están aquí, están aquí Le engancho Le he enganchado ya Y ya pillas No te agotas, tío Pues al cucón Me ha cogido una cadena ¡Ah, qué torta! Muere ¡Vete, vete! Bueno, vale Pierde la poción, eso ha sido... Deilo, Deilo, pégale, que me mata Espera, es que no tengo nada, ¿eh? Joder, es que no se cagaba nunca la cadena, tío Vale, estamos muertos Le pego Le pego, le pego, le pego Estoy pegando el asaco, ¿eh? Te lo cargas Te lo cargas Dale, dale un poco más Un poquito más Estoy yendo, estoy yendo Lo mata Vale, vale, lo mato yo creo ahora Espérate Estoy yendo yo, Wast, ¿eh? Vale, vale, buena, buena Vamos a matar Kukul, Kukul, ven ¿Sí? Sí, sí Estoy llegando, estoy llegando Ya, Zey, tío Dale, tú Buenísima Muere Buenísima Vale, me piro que viene Wukong Vale Yo voy por aquí David se ha comido más daño imposible, tío Sí, sí Lo he visto pillar y pillar Y digo, ¿por qué se tira pa'lante? Coño, por matarlo, joder Que ya las piso Madre mía Sabía que estaba muerto Sí, a ver, le sacamos las pastas de las pociones Y ya está Hasta ahí hemos llegado Es igual, tío Vaya mierda Vale, vamos a hacer bufos Va Hacer izquierda Limpiamos esto Primero Derecha, derecha Limpiar y derecha, ¿vale? Yo voy haciendo el speed aquí Ah, tú vas a izquierda, entonces Sí, sí, sí Espérate un segundo que se juntan un poquillo, tío Que no se lo esperen ahí Que haga yo otro buffo sin sentido Sí, más ese, tío Te sirve de mucho ese buffo, eh, Warchi No, a este no lo voy a hacer Voy a hacer el red Te lo dejo en suelo Ah, coño Creo que vienen aquí Vienen aquí Puede ser, eh, no los vemos Vete, vete Vamos a la otra punta Te dejo los last hits Ok Llévatelo tú Yo tengo ulti ya, eh ¿Queréis pelear? Yo no tengo ulti aún Te pierdas, Warchi Sí, 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 corre, Warchi, corre Yo creo que estoy en el Pozamen Estoy en Pozamen Me va a la cadena ¿Coco a este tiro? ¿Con los crucis? No, 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 no Te rago en la vía, tío Te doy, eh Buena Vaya, usted viene, ¿eh? Uff Corre, corre Estoy muerto, estoy muerto yo Es que aún no tengo ulti, tío Madre mía Ahora tiene ulti ya, eh A mí me engancha Voy a pillar a pitch ahora No me las quería hacer Yo esperaré a tener mi ulti Pero No sé, ¿se han hecho el red? ¿Han llegado a hacérselo? Creo que no, no No lo sé No sé Voy Pues level 6 ya, puto, déjelo Yo estoy en la mía Yo iba a ir a un bret, eh No se lo han hecho, no Cuatro aún, madre mía Yanubis El Kukul con cara a subir al final Tengo ulti ya, perfecto Para evitar el ulti del otro En cuanto tire ultiare Si lo tira Yo voy a tirar el mío a él, ¿vale? En plan, hacerle focus si queréis Si Porque yo se lo Y no tiene resistencia mágica Es decir, le voy a hacer polvo Está aquí el Ares, eh Está aquí, está aquí Cuidado, eh La ulti Y va mística del Ares, eh Si Le metes de hilo Buena Así que tiene resistencia física a ambos O sea, yo soy el que le hace daño aquí Ok Este va a tirar blink el Ares, eh Blink ulti seguro Lo que pasa es que el Kukulkan me tirará el ulti en el momento Aunque el otro me tire el suyo, eh Para darme de pleno Así que intentaré meterle stun al Ares Y matarlo, ¿vale? Tienes un baiteo No, se vaquea A ver si podemos enganchar a uno Ah, no llego Ok El blue Yo voy a vaquear No voy contigo No voy a comprar stacks o No voy a comprar bits tres ya, directamente Por si acaso me lo gastan Ok A ver, cabrón Todavía Buena, buena Bueno, no Ya lo llevo, ya va Lo ha pasado ahí Que le empujo a contra la pared y a tirar uno a Cuenca Lol Vale, pero estaba ya en la pared, tío O sea Vaya equipo Mira, es que quiere gastar bits, tío Aunque sea, no quiere gastar bits Eh, David es más blando que una mierda Soy blandísimos todos Y tengo que tanquear, no sé qué Y se compra el primero botas, tío Ok Joder, porque estoy súper lento, tío ¿Tú has visto lo tarde que lleva a la izquierda? Y mira ellos, que también son lentos Aresi quiere forzarnos bits, eh Yo puedo evitarlo con mi ulti, así que bueno Qué pesado el tío, el puto Ares Le tiro ulti Tirote, vale Cuidado Muerto, muerto No Me ha tirado, eh ¿Te tiras huarchi? ¿Te tiras a por este? No, no, me he ido ¿Es un clon esto? Tía, 20 Estoy muerto yo Matan ¡No! ¡El huarchi! ¡Ah! ¿Muere él? No 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 Durísimo, durísimo Confía en que te tiraras de y lo matabas, eh Con Lethal Pero si tenía yo 20 días Ya, pero Lethal, Lethal Pues te recuperas, tío, si lo matas Puto de ahí, le tienes que jugar tan a todo A ver, a ver, a ver ¿Qué compro? Vale, le he reventado bastante Voy a comprar de primero penetración para matarlo más rápido, ¿vale? Necesitamos que ese tío muera todo el rato El Ares lo hemos reventado bastante, tío Pero ni le he comido la ulti Ni le he reventado, ya está Que me ha quitado 500 con cadenas Me ha quitado más que la ulti de Kukulkan, tío, las cadenas No está claro, es Ares, tío Ares Damage ¿Qué es que Ares? Venís Estamos limpiando esto, ahora voy Me ha tirado cadenas Voy, 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 voy ¿Lo podemos matar a ese tío? Vale Bueno, joder, estoy muerto ya ¿No quieres apuntar? Me cago en la puta RIP ¿Te vas? Yo sí Bueno, no, están muertos O sí, espérate, que tienen bastante resistencia mágica, ¿no? Joder, me he tirado bits, tío, me has acrojonao Dices, ¿cuándo te vas? No, no, pues Nada, has visto que tenía resistencia mágica, hombre Tío, pues no me hagas esto Estoy bastante low Van a hacerse ellos el red Por eso se me lo paga yo Tengo esto al 3, eh Cuidado LOL ¿Esto tío? ¿Me da a mí? No, no me lo he cargado ¿Cuánta huarchi? ¿Cuánta? Estoy muerto Madre mía, tío ¿Lo matas? Ah Bueno, pues Bueno, pueden matar a Ares No sé si le llegaré Bueno, hay otro, hay otro te los cargas he de ellos yo creo yo creo que te los carga uuuh que torta te los cargas a todos cuidado te mata casi ese tio te llega ahora y estas en el pozo aqui apurándonos lo siguiente madre mia tio estamos haciendo demasiada mierda de setup no lo veo yo confio en anubis en el late game lo que pasa es que que muere mas rapido tendria que hacerme el bancroft yo me estoy subiendo el 3 ahora ya porque si no me no recupe una mierda bien que hace me subia el 1 hasta ahora si 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 que empujo has fallao no fallaba la cadena me mata pero que cojones tío pues mystical y cadenas falla y me da a mi osea que lamentable vale me siguen estoy viniendo estoy bien estoy bien se estan haciendo mierda de defensa tío tienes que matar tío lleva defensa fisica te vas si lo enganchado no lo puedo levantar cuidado se los van a aliviar dios nooo me lo he comio de pleno como lo han tirado ese tio me matan tío no puedo hacer nada madre mia tío defiende 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 los minions aunque sea limpia vale voy a hacerme auras o algo tío huye joder el puto arep balancer nos va a ganar a todos madre mia necesitamos mas algo mas tango que no se mas que tio yo me voy a hacer defensa me voy a hacer las auras no me las queria hacer pero es que no tenemos otro remedio hombre claro como que no te las queria hacer pues porque estoy op tio eso pensaba yo este esta muerto buena 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 estoy ahi ya no te van a atacar vamos vamos a por ellos una puta mierda puesta tío no lo pillas no ah si lo pillabas lo cogia yo luego lo matabas tengo lectura en dos eh go 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 no tiene mana cuidado vale muere no dale un poco si le das algo yo estoy tanqueando me piro eh me piro que me muero básico no le dado cuidado si es que no tenia cooldown no he tenido que tirar bits pa los cooldown aguantar ven a mi guardia no se si aguantamos voy a darle no tendra ultima vale ha tirado ulti creo que estas muerto no silencio joder yo me piro joder cabellitas te tiras no voy a pirar tio es que no tengo el 3 ni el 1 tio no tengo nada ay atila me tiran fennix tio la paliza el puto kugulcán se ha salvado un canto tio es que con esa mierda de build de hercules joder tio viva early coño no habría hecho esto si no madre mía nos vamos a la mierda si fennix no fennix pero el fennix a la mierda cien por cien madre mía silencio esta me ha dado la cadena me ha dado la cadena te he muerto yo eh si lo finician lo matas mira si esta muerto esta muerto ese no te tires no te tires madre mía que no esta eh que estan reventando al titan tío ya tio pero nada sakura sakura voy a pillarme un blink tercero algo chulo buen enganche buena dilo dale 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 lo matamos lo matas? si si yo creo que si buena buena pero es el puto ares tío ya es que el ares es el que nos esta reventando tío y el puto como tambien no? pero ay ay madre mía encima soy blandisimo no me da tiempo a comprar na yo tengo la sovereignty ya tenemos la magica en aura defensa magica bueno yo puedo matar igualmente al ares rapido pero hasta ahi ya esta sabe? que nos saca un monton tío que ole 11-1 va al sunggu kong tío estamos en la mierda vale venga va aguantamos va que? mira viene ares por ahi se ha comprado la wing of the late eh? mira la de tira pof tenemos aquí dentro y ya esta o que? no lo ha empezado no pero bueno hay que estar aqui mas o menos porque kukulkar no tira atras bichos de esos y no lo mata uff el problema es que solo lo matan frakukulkar no lo ha lanzado yo tiro bits pero tambien no lo has toda vez nooo me ha dao tío nooo huye 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 sinceramente madre mia hemos perdido esto esta perdido perdido hemos perdido no defende y me flipando joder vamos defende e intentarlo al menos dale con todo dale que a este de neide tio que no tengo nada esta todo en cooldown este me esta reventando la cabeza me la revienta huye de neide lo huye si madre mia es que daño tío salgón 3 salgón 2 kill me estoy muerto yo estoy muerto adios huarchi un placer no no puede ser tío win oh wait madre mia tío se acabo tryharder señores hasta aqui hemos llegado hasta aqui hemos llegado vaya mierda de setup nos hemos marcado tío hemos tryhardeado demasiado bueno en verdad yo han tryhardeado no nosotros nosotros hemos hecho una mierda y si hubiera tocado una gente con pigma o menos normales hubiéramos estado bien pero gg y esta pantalla madre mia madre mia quiera un reporte a David as night estamos tristes estamos tristes jejejeje joder tío yo que se y vamos a invadir a erli a ella saco tío yo me echo botas que desastre que desastre bueno señores Pues hasta aquí la serie de TryHarders es el fin De la primera Temporada No sé cuánto hemos Hecho, si nueve o diez victorias, creo que nueve ¿No? Nueve victorias y la primera No se ha alargado tanto Como esperamos, pero realmente entiendo Que había que intentar Hacer cosas así, no algo más complicado Más difícil, que Teníamos la posibilidad de perder evidentemente Ya ganamos una con Ravana, que no está más dentro Lo que cabe, ¿no? Pero Era fácil eso. Pero hasta aquí hemos llegado Hasta aquí hemos llegado En este comienzo Y bueno, pues empezaremos con la temporada 2 Ya para el lunes que viene, supongo Y empezaremos a volver a TryHardear Pero esta vez yo creo que tenemos que alargarla un poco más Porque diez partidas la gente dice Tío, diez partidas, no sé qué O sea, en plan, lleváis ahí TryHardeando Mucho, bueno, pues tampoco tanto, no son diez partidas No son tantas TryHards, yo qué sé Si fuéramos 50-0, dicen, bueno, ya iba tocando Tocar mierda a PIX Pero después de un 9-0 ha tocado ir mierda a PIX Y nos han partido el orto Así que nada, chavales El lunes que viene algo Diferente, volvemos a los PIX fuertes Pero no fuertes, poco fuertes Sino en plan Vamos a reventar cráneos Pero también intentaremos cosas guays No solo vamos a pillar PIX OP como enfermos Sino que también Algo más divertido quizás, ¿no? En plan triple Guardian y cosas así Pero con potencial, en plan un Ares Que es un Chintian, posiblemente caiga un Ares Chintian Sobek o Ares Chintian Kepri, algo así intentemos también Y cosas así Así que nada, chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo TryHarders Temporada 2 Adiós Chau